y aquí estamos amigos y amigas y si la verdad todavía me encantan estos maquillajes que hacen y alguien me decía que me compraron samsung la verdad es que ahora no estoy trabajando no puedo hacer gastos de ese tipo pero no sé que sea si sea también que estoy utilizando dos aplicaciones al mismo tiempo si se fijan esta bolita naranja esa es de una aplicación que hace que esté grabando la pantalla porque la verdad yo no sé cómo este y más bien el vídeo no no es tan prolongado si lo haces directamente en este caso es un filtro del messenger y este no sé si con el snapchat también puede hacer este chido la calidad del vídeo es malo no la verdad no me puse a escuchar el audio así es que aquí lo único que vale la pena es el audio es un oye yo vivo aquí en la ciudad de pueblo y este sucedieron varias cosas que que no son muy comunes la primera que esto es para para juzgar para comentar para como les digo yo voy a contar puro chismes salen en este caso me encontré estaba escuchando el noticiero de la mañana y estaba estaba diciendo que en plaza turín asaltaron a un cuentaviente primero se hablaba de una cifra de 340 mil pesos y en twitter vi que aumentaron la cifra 700 mil pesos que iba a dejar ese cuentaviente a un banco trataron creo que eran tres tipos los que iban a hacer el asalto y sólo hirieron a los guardias o de los custodios de la persona aquí la cosa es que siempre he escuchado que los que intentan asaltar a los a los cuentavientes pero yo nunca he escuchado de que cuando el banco tiene que llevar esa reserva o ese dinero a una bóveda mayor en dado caso nunca he escuchado que los asalten es muy muy difícil entonces este aquí es como que para ponerse a pensar de qué manera trabajan esas cédulas ahora esto es como para empezar la segunda cosa que a mí me extrañó es que creo que un este un grupo de manifestantes no sé si eran antorcha o algo de 28 no me acuerdo cómo se llama esta organización también la vi en el noticiero de la mañana el que tiene más rating que dicen todos todos lo juzgan pero la verdad creo que es un noticiero que ha sabido hacer muy bien su chamba se llama 5 radio porque a pesar de que se se aplica por la nota roja roja no tanto no es amarilliza de por sí pero ellos les gusta manejar mucho lo rojo este ha sabido hacer que su auditorio participe y es muy dinámico es uno de los medios que que vieron el el internet no se está comiendo bueno pues vamos a este a utilizar ya lo que se está haciendo en el internet entonces ocupan internet twitter whatsapp bueno todos nos y más redes sociales pero están muy muy bien este este se están moviendo bien y la manera participa y aquí lo que su su estrategia es que lo informan en tiempo en el tiempo que está sucediendo la noticia te dicen a ti espectador tú eres el reportero tú eres el que da la nota y todo y nosotros pues si es como una comunidad que aunque diga no si los reporteros este este algunos piensan que les van a pagar por la noticia o algo así pero en este caso yo creo que hay que tomarlo también como un servicio social por decirlo es que es que hay dos puntos de vista o más puntos de vista uno que lo puedes ver como una forma que puedes ayudar a tu sociedad o dos que este medio está lucrando con el trabajo de toda una comunidad como lo hace también en internet o en otras cosas en otros lugares donde tú les estás terminando haciendo la chamba no por decirlo pero de alguna manera tú decides y cedes si haces la chamba por eso por esas personas o te beneficias también con la con la información que también todos entre todos está haciendo eso digo porque también estoy viendo estoy abriéndome opciones que hay ya este si me linke a yo 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 veo mucho mucho youtube si me linke a un este un canal que yo no conocía un canal que yo no conocía encima de un melinke me estaban ofertando un una información de un canal que yo no conocía le pongo le pucheo y escucho a ver qué dicen y sus puntos de vista de hecho también este tiene oferta de los mismos contenidos que tú por lo regular peso visitas no entonces pues si ahorita últimamente estoy visitando o estoy viendo lo que es política y todo eso y en una de esas me encontré a un canal que es muy famoso que ustedes ya lo han de saber blanco lo han de conocer y que a mí me van a decir hay apenas lo conoces pues bueno sí tarde pero ya estoy ahí se llama campechaneando y este joven dice muchas cosas que sí la verdad hay que esté defender pues lo hay que defender nuestra derecho de expresión de libre expresión entre comillas y ya ellos los critican porque no son reporteros y harí y ahorita hay una un punto que a mí me está haciendo mucha bulla por dentro por qué obvio la élite siempre va a estar con la élite no y ahorita entre ellos se están poniendo los pies o se están peleando que no sé si sea también parte del teatro pero es toda en este en este tiempo es creíble nos estamos comiendo el cuento y no quiero decir que estoy en contra de la 4t porque va para ya mi comentario este joven dice que ellos los discriminan que no los dejan entrar en en la sala del mañanero donde el presidente lópez obrador da su este reporte diario o este cuando cuando puede porque él visita muchos lugares y es este eso sí es de elogiarse y de reconocerle a esa persona que haga ese esfuerzo que otras personas otros gobernadores otros presidentes no han hecho ni hacen entonces es un punto a su favor no y en este caso de campechaneando él pues este hace muy bien su chamba claro muy muy este pro amlo ve su su postura y está súper padre su análisis el análisis que hace y entonces en eso pues tú estás este cuando tú ves esos medios algunos este medios porque también hay unos youtubers españa o de es que es que es lo que me está linkeando ahorita el internet la verdad otras personas que no sé de qué lugar sea pero también es interesante ver cómo un europeo de nuestra situación acá no o el de rusia el de top el top de impacto algo así este también tienen su punto de vista muy analítico y este y con información que yo la verdad no sé de dónde la saca que yo no sabía yo no soy política nunca he estado metida en esos rollos pero por por ese tipo de vídeos a mí me empezó a llamar esto entonces este a porque una cosa es ver los los canales de conspiración los conspiránicos y otro es ya ver los canales políticos y entonces pues este chico dice no pues este no nos dejen entrar porque no tenemos una credencial legal o unos estudios legales que nos avalen como reporteros y luego otros canales que no sé que no se la campechaneando a dicen que también otros estén los que atacan a amlo este son los que reciben el dinero de el dinero del gobierno para que nada más les den un boletín y eso es lo que al final de cuentas pues exponen en la en los medios un amigo que estudió comunicación también me dijo pues es que las noticias al fin y al cabo son productos a ellos les llegan mil cinco mil diez mil noticias al día y por supuesto escogen la noticia que más venden y entonces eso fue antes eso fue después de algo que yo traté de hacer hace mucho yo antes este vendía en el jardín de analco y cuando en la transición del de la alcaldía iba estaba haciendo campaña el de ribera un moreno no me acuerdo que se llama algo eduardo ribera y él era creo que no me acuerdo el caso es de que el jardín de analco tiene unos líderes y que ellos estaban vendidos al partido del pri entonces cuando quiso hacer por el litismo ya no lo dejaron pasar entonces este ahí es mi gato entonces es perdóname perdón es que ahorita bueno el caso es que a raíz de esta que a raíz de esta ruptura o de esta malintencionada forma de de no dejarle este hacer presilistismo de hacer su campaña pues resultó que este este chavo pues ganó ay perdón por el tiradero ay estos gatos nada más abren y bueno pues que les iba a decir que les decía el caso es que este ganó en ese entonces el pan y entonces estos estaban tan seguros que el pri iba a ganar que hicieron un alboroto allá en el canal según iban a dejar a puros artesanos lo que querían era proponer su nuevo gobierno o sea este también había un en aquel entonces no recuerdo las fechas estamos hablando de hace más de entre 8 a 10 años es que no recuerdo pero los que se ponen en política saben quién es Eduardo Rivera y más o menos van a ubicar la época también había una super broncota entre las artesanos que vendían flores y los líderes estos artesanos se dice que fueron los que inauguraron el tianguis de Analco ya que ellos eran los únicos que vendían ahí y ya después empezaron a poner a organizarse y poner un tianguis más formal eso es lo que tengo entendido entonces estas señoras las empezaron a poner otras políticas que iban a pagar por metro que quien sabe qué y entonces los dirigentes les estaban echando bronca a ellas porque querían sacarle más lana pero ellas no se dejaban luego contrataron a un abogado y el abogado este empezó a moverse pero también este pues una persona que si estaba más o menos metida en la política pero por lo mismo sabía cómo moverse pero obvio no pudieron hacer nada porque sabemos que no se puede hacer gran cosa si tú estás contra las personas del gobierno entonces en este caso descubrimos que en aquel entonces nada más por metro ibas a pagar 6 pesos y la dirigente en aquel entonces cobraba 10 pesos el el día y no sé si por metro y aparte una este cuota de 10 pesos eran 20 es cierto es que estamos hablando de hace mucho el caso es el que todavía era accesible después me enteré que ahorita ya estaban pagando entre 100 a 150 pesos la verdad no tengo idea de cuánto están pagando ahorita por piso y este lo que hicieron las artesanas de las flores es tratar de quitar a los líderes para que ellos nada más vayan a pagar directamente al ayuntamiento eso es a lo que les digo nosotros como pueblo teníamos que habernos unido a ese tipo de causas pacíficamente alineados con la ley porque si se estaba trabajando legalmente con abogado y todo pero qué pasó aquí los dirigentes también obviamente como estaban respaldados por el gobierno por los no el gobierno por las personas que están en el gobierno que es un poco que es diferente entonces este pues obviamente los gobernantes dejaban que esta persona hiciera de sus chanchullos y había tres líderes aparte entonces también entre ellos había un poco de pleito porque querían tener más territorio y por lo tanto cobrar más para sus arcas fue tan descarado las personas del gobierno de aquel entonces que por cierto había un un tipo de teniente tenía un cargo en la milicia pero también o trabajó en la milicia y se quedó trabajando en ayuntamiento que así con los billetes en mano hasta se los hacía como como bill supongamos que estos son los billetes se los se los abanicaba se abanicaba con la tira de billetes que los líderes le daban este a esa persona y en frente de los artesanos que estaban luchando por pagar lo justo y les decía que con ellos nunca iban a poder el caso es de que esos artesanos hasta los metieron a la cárcel después salieron hubo este los los golpearon o sea pasaron por todo lo que ustedes saben que que por por exigir nuestros derechos los poderes los las personas que tienen el poder porque si en esta época tienen el poder eso es lo que hace entonces si nosotros pueblo también estamos con ese miedo de no apoyar a esas personas que es que también me enseñó algo de que que feo se es una realidad o por lo menos yo viví esa realidad que tú estás trabajando o apoyando o apoyando cierta causa y que los demás nada más se queden sentados para que tú hagas el trabajo que ellos tienen que estar haciendo también entonces por desgracia en mi caso he aprendido he aprendido que si vas a querer y luchar algo pues nada más sea como para ti porque la gente a veces ni te apoya ni ni quiere eso que tú estás queriendo para ti no lo valora y este y si vas a luchar por algo sí que sea por algo que esté más apegado a la realidad en qué en qué aspecto yo no estoy diciendo que no sean este que no vayan por las causas perdidas o que no seamos revolucionarios o independentistas como se nos ha manejado desde la primaria esos esas definiciones o esas eh ¿cómo puedo decirlo? uy mi maquillaje este bueno esos conceptos de libertad y de justicia realmente no existen y y si existen va a ser porque nosotros lo vamos lo vamos a ejercer pero no hay que esperar si es malo lo que estoy diciendo pero es muy difícil que otras personas lo ejercen ahora si tú no te unes como pueblo ¿cómo quieres que se haga el cambio? ahora todo el mundo está criticando al presidente López Obrador pero todos los mexicanos lo están dejando solo entonces es ahí la contradicción para allá más o menos voy tú esperas que que lo de hacienda o que las leyes del trabajador sean más positivas ¿qué está diciendo el campechano? campechaniano que estaban tratando de hacer que el or no sé cómo se llama eso que inventaron las empresas para quitarle derechos al trabajador para no pagar horas extra para no tener este no sé nos quitaron muchas cosas ¿qué era? para si te despiden de tu trabajo no ir ni siquiera a conciliación y arbitraje por este tipo de leyes que implementaron ahora dicen no pues es que los panistas y los priistas y los perredistas y todo el mundo dicen no a las nuevas propuestas de Morena y siempre ha sido así si el pri está enfrente los panistas dicen que no todos los todos los demás changos dicen que no o si está el perre de enfrente todos los demás changos dicen que no entonces es lo mismo ahora eso es en esas círculos ¿no? en nuestro círculo en nosotros que somos la plebe tenemos que empezar a actuar ay que yo apoyo a AMLO no pues si fui a votar que quien sabe que y ya con eso ya te sientes buen ciudadano pues pues no sé o sea no no creo que con eso nada más pase hay que actuar ahora ¿qué pasó hoy con los chicos del que se fueron a periférico y que se fueron a ver vamos a ver si aquí podemos ver vamos a photogrid oh no debí haber puesto bueno ahí me aquí no 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 tengo la imagen este a la mano el caso de ese que hubo levantamiento dicen que con palos que con cadenas que con spray para quemar a la gente ya estaban organizándose tenían calcomanías que pegaban a los carros ahí ya había cierta organización ¿quién los organiza y para qué se organizan? para hacer una manifestación también tienes que pedir permiso en ayuntamiento entonces como en caja de Pandora hicieron también una reflexión acerca de ¿por qué pides permiso para hacer tu este tu manifestación si se supone que es parte de la libre expresión y no son no no son varias personas bueno aquí hay dos puntos que hay que analizar y que hay que más bien analizarnos porque no somos yo no soy quien más bien para hacer un análisis pero sí para cuestionar lo que veo en este caso ¿quién los dirige? ¿por qué van? y todo eso ahora en Twitter dijeron nada más se manifestaron y cortaron la circulación y molestan a la gente prácticamente ¿no? es la idea que te quieren dar pero la verdad es que tú no sabes si sea una causa igual que la de las personas de las flores que ahora te comenté vean algo o sea también un disturbio fabricado como fabricado ¿en qué aspecto? le dicen a las personas no pues si es tu derecho vamos los convencen o vas a huevo porque necesito que vayas a huevo pierdas tu trabajo y me vale madre si estás a favor o en contra de lo que vamos a ir a ver ¿qué es por lo regular? esa es la única manera en que tú puedes llevar a mucha gente amenazando de que van a perder su trabajo esa es la mayoría de las de las razones más bien creo que es la más lógica ¿no? porque por el tipo de movimiento si fuera por esos movimientos pro de la banderita arcoiris ahí si van todos porque ellos están exigiendo un derecho ¿no? y es diferente pero cuando tú vas a pelearte con armas entonces ahí yo creo que van bajo amenaza ahora están pasando muchas cosas aquí en México que hay que cuestionarse y que y por eso les decía chequen ese canal chequen este todos los canales políticos y los más absurdos y los más los más tops porque hay cositas ¿no? ahora los otros canales los otros las otras este chismos que yo les comenté de los dos videos pasados este no puede tocar los puntos porque se me olvidó aquí tengo aquí ah no es la cámara ah sí bueno ¿qué es lo que qué es lo que quería yo tomar retomar en esto para que nosotros no caigamos no sigamos cayendo en el engaño ayer estaba viendo el programa de tercer siempre se me olvida lo pasan en el canal de las estrellas después del noticiero tercer impacto no tercer ay no me acuerdo tercer algo y estaban hablando de lo de la masacre de la familia le varón que yo cuando me tiré yo la verdad este si fue muy feo porque no puede ser que sea la gente tan despiadada como para lastimar a niños si te tienes un niño en tu casa obvio seguramente se te tronó el corazón porque no puedes imaginar que horrible fue eso y en otros casos o sea los pueblos indígenas es peor porque cuando los masacran a los indígenas es peor son gente más inocente que ni tiene varón que prácticamente son animales para el gobierno así literal porque al gobierno es no le importa esa gente son a los que menos les importa y por eso los tienen hasta viviendo en una manera subhumana por lo último que va a haber las personas del gobierno va a ser por las etnias indígenas entonces en este caso yo no sabía que era una familia con doble nacionalidad no he investigado mucho de eso pero ellas estaban tomando un punto de vista un enfoque como siempre como dirían otros medios chayoteros y ahora en contra del gobierno o del gobierno actual que porque no se actuó así que porque esto que ya se hizo de orden federal que legalmente tendría que ser el estado pero quien sabe que bueno parece que el gobierno que el gobernador de ese estado no actuó o ni siquiera hizo un twitter hasta un día después de lo sucedido que eso habla de mucha indiferencia porque pues en este caso es un atropello de talla internacional ¿no? por lo tanto políticamente pues ya es un este es un pretexto de eso lo digo es mi punto de vista es mi cuestionamiento no quiero decir que sea la verdad pero tú puedes pensar lo que quieres y conforme otros videos que también he visto historia y todo eso pues simplemente que no te dejen que no te engañen o que no nos engañen es una estrategia de Estados Unidos para poder pasar legalmente así con cínicamente a México y este meter sus tropas parece que es lo mismo que hizo en todo el Medio Oriente no pues sabes que yo te ayudo a defenderte de estos malandrines bla 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 y al final pues me pagas con tierras o me pagas con materia bruta o con lo que yo quiera ¿y qué están haciendo ahorita? lo de la familia LeBarón lo de Culiacán todo eso obviamente está orquestado y no está orquestado por los contrarios del gobierno ay es mi gata creo que quiere salir bueno es que toque la puerta si quiere salir bueno ¿de qué manera se orquesta? este son fuerzas de choque que políticamente es estrategia diseñada desde hace siglos parece y que es para desestabilizar de hecho hay una película mexicana que lo ponen muy bien no es cierto no fue una película fue una telenovela este protagonizada por la ex esposa de Luis Miguel ¿cómo se llama esta chica? Aracelia Arámbula bueno yo no veo telenovelas pero esta telenovela me atrapó y creo que fue un muy buen trabajo dentro de lo que acabe no recuerdo cómo se llamaba pero también estaba Danna Paola entonces yo creo que ustedes han de ubicar que telenovela y entonces ahí pasaron que pues la la dueña la doña no me acuerdo si este personaje quería una vecindad para hacerlo un supermercado o algo así un predio esta tenía muy buena ubicación tamaño y todo y era una vecindad y los dueños eran había un señor grande no me acuerdo si era un matrimonio el caso es de que enviaron a personas para agredir a los de la vecindad que todos se peleen que se haga la bulla y este y que se involucre la policía porque sucedía algo grave y todo eso entonces es una onda de choque que es para desestabilizar y para obtener para de alguna manera ejercer presión para los este de alguna manera en este caso los afectados que son los que van a perder la propiedad y como los empresarios pues tienen varo para pagarle las autoridades por eso es que hacen esas ondas de choque para que las autoridades fallen a favor del empresario y le den el gane y todo eso entonces es lo que está pasando en esta cosa en esta cuestión que nadie ha dicho porque pues el canal del lado bueno es que yo veo muchos canales porque porque yo trabajo sentado haciendo artesanías y para distraerme pues me chuto todo lo que veo donde caigo entonces ella dijo que ella había hecho un este algo de culiacal un video pero que no lo saco porque le dio miedo y este pero es que si ella descubrió cosas que yo no sé entonces si si es como yo yo cuestiono que que por donde le dio miedo que fue lo que dijo en este video que al final no lo expuso puedes hablar de ovnis de fantasmas de cualquier cosa pero no sé por qué de política te te condenan ¿no? en este caso ya está muy a la luz o sea no es que tú no es que escondamos la información es que ya está la información y ahora lo que hay que cuestionarse es ¿por qué ahora te están dejando ver las cosas? ¿qué pasa que ya que ya tienes la posibilidad de saber más de lo que antes te dejaban saber? y como dice también el campechaniano ahora la gente ya no está tan dormida como antes antes si eran otros tiempos y en verdad tengo casi 40 años aquí en la tierra y si puedo yo soy testigo de que si la verdad la mentalidad tanto el clima la comida y todo era otra cosa otra cosa y digo ok cambia la ropa cambia el estilo de comer no sé cambian los modismos los peinados todo pero para que cambie el clima cambie la genética de los alimentos ahí sí está cañón puede cambiar la mentalidad pero está súper cañón la época que estamos viviendo bueno ya me estoy súper alargando yo voy a hacer otro video para terminar esto que empecé a tocar te veo en el próximo video comenta si todo lo que tú quieras coméntalo eso de lo del samsung sí mi ex jefa tenía un samsung y estaba fregón 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 y este pero es que yo quiero salir con maquillaje así este maquillaje digital mira no me mugrositeo la cara con cosas delineadores y cosas así nada más me lavo con jabón y agua mi cara y son se acabó sí se ve horrible la imagen pero me ahorro de gastar en pinturas bueno este los veo mañana pasado comenten suscríbanse ten like ponganle la campanita de notificación este si pueden ponerlo en sus listas de reproducción si critiquen critiquen constructivamente porque eso me va a servir y además si me van a orientar ojalá que lo hagan porque yo no investigo mi información yo dejo que los demás lo investiguen por mí ah bueno este sí soy una cinita este muchos besos a todos y muchas gracias por estar aquí y suscríbanse bye y suscríbanse